Mozo Una cerveza más por favor Que quiero calmar este dolor Vindo Por todo lo malo que he hecho Ya que de lo bueno Nadie se acuerda La voz del Perú Anita Chamele Ok Mufanza Producciones Internacional Cruzando fronteras Porque esta es tu inspiración Williams Enriquez Cuando estoy muy triste Me acuerdo más de ti Cuando estoy sufriendo Te deseo más a ti ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarte? Cervecita dime por qué Cervecita dime por qué ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarte? Cervecita dime por qué Cervecita dime por qué Cervecita 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 Dime por qué Cervecita Cervecita Dime por qué ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarte el cerveza y te dime por qué? ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarte el cerveza y te dime por qué? Cerveza y te dime por qué Y ahora sí, como sepa y la sepa, si to' ahorita ya me di Mi gran amigo, Dani Catari, colabora Vivirás en nuestros recuerdos Benito Marrantes Bailando está, gozando está, bailando está, gozando está ¡Viva! Gracias por ver el video